Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Finaliza la semana y hoy viernes les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. El frigorífico del municipio de Arauca quedará con los cuartos fríos para ponerlo en funcionamiento el próximo año. También se realiza mantenimiento a algunos equipos que se encuentran deteriorados. Nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca realiza empalme. El próximo año ya tiene algunas citas del orden nacional. Consejo Municipal de Arauca aprobó dos proyectos presentados por la Secretaría de Hacienda. El proyecto de la creación del Fondo de Contingencia para el Municipio fue aprobado. Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca participó en Cumbre Nacional en la ciudad de Bogotá. La idea era intercambiar experiencias de las regiones en materia del conflicto armado. Administración Municipal de Arauca recuperó gran parte de la malla vial de la capital araucana. Alcalde dice que se va con el deber cumplido. Trabajadores de OBS de Encerpa siguen protestando por la falta de pagos de sus salarios atrasados. Si no les cansan el lunes, se encadenarán en Encerpa. El alcalde del municipio de Tameja la juzgó por la cultura de esa localidad. Fue uno de los mejores alcaldes del departamento de Arauca. La Administración Municipal de Arauca dejará con la red fría al frigorífico de la capital araucana. El contratista no alcanza a entregar la obra por el tiempo que queda del año, pero lo hará el próximo año a la nueva Administración. La Administración Municipal saliente avanza en la ejecución de dos contratos en el frigorífico de la capital araucana. El primero son los cuartos fríos y el segundo mantenimiento de algunos equipos que se encuentran deteriorados. Se avanza en el proyecto que tiene la Administración Municipal. En este momento se están haciendo ya actividades para el cumplimiento, para la traída de la dotación como tal. Recuerde que el proyecto contempla dotar 10 cuartos fríos con todo el sistema de transporte interno, rielerías y demás implementos que se necesitan para el transporte de la carne. Entonces se está avanzando. Ya se hizo el desmonte de dos cuartos fríos que habían antiguos. Los cuartos cuando construyeron el frigo. Esos se van a dotar también. Y los nuevos que la Administración construyó en años anteriores. Entonces se avanza. Nosotros esperemos que se pueda tener un porcentaje importante de avance de este proceso. Y que el frigo pueda contar con la red de fríos completa. Que es un requisito del INVIMA. Lo cual es necesario y nosotros esperamos que quede, que con ese proyecto, quede cumpliendo esa normatividad al 100%. El Secretario de Agricultura Municipal de Araucalde, Cis Octavio Landaeta, manifestó que por el tiempo esta Administración no alcanza a inaugurar la red fría del frigorífico. El tiempo ya que queda esta Administración es muy corto. Y pues tiene algunos convenios, digamos, por la época. Estamos en esa época que las empresas fabricantes de estos equipos a veces se les dificulta. Sin embargo, se está haciendo todo lo posible para que se puedan instalar en este periodo. Pero de todas formas la entrega final será el año entrante. Entonces, aspiramos que se pueda cumplir y que el frigo pueda tener su red de fríos totalmente dotada. El funcionario aseguró que con la modificación del Decreto 1500 hay que cumplir en el primer año con la red fría en los frigoríficos. Con la modificación del Decreto 1500 es obligatorio, es obligatorio en el primer año cumplir con la red de fríos. Este es un avance que queda, que la Administración Municipal hizo esa inversión para dar cumplimiento. Y esperemos que el frigo pueda terminar de cumplir sus requerimientos al 100% en los próximos años. Teniendo en cuenta que hay cositas por mejorar, que hay que hacer inversiones para cumplir con todos los requerimientos. También el frigorífico tiene algunos equipos que ya cumplieron su vida útil y hay que cambiarlos en los próximos días. Hay equipos que ya han cumplido su vida útil, se les ha hecho mantenimiento. En ese momento la Administración Municipal está haciendo mantenimiento de los equipos principales, como son las plataformas, la sierra de canal, la sierra de pecho, que son equipos que tienen 15, 16 años desde que se construyó el frigo. Entonces pues tienen algún grado de obsolescencia, pero ya esta Administración dejó unos planes, unos programas de mantenimiento establecidos. La idea es que eso se cumpla, todo equipo hay que hacer un mantenimiento programado para mantenerlo en buenas condiciones. Entonces son cosas de ese tipo de que a veces por la falta de recursos no se puede hacer los mantenimientos de forma periódica como están establecidos y eso pues ocasiona que los equipos se van deteriorando. El contratista que ejecuta estas obras en el frigorífico entregará la res fría del frigorífico a principio del próximo año. Y tomó posesión la nueva Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, Lina Mersan, por el momento se encuentra realizando el respectivo empalme para poder iniciar sus proyecciones que tiene para la Cámara de Comercio. La nueva Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Mersan, tomó posesión y de inmediato inició los respectivos empalmes y trabajo y reuniones con los miembros de la Junta Directiva y los comerciantes de la capital araucana. Me han recibido muy bien, todo el equipo muy receptivo, hemos estado en empalme con cada director de área recibiendo pues cómo van todos los procesos, en qué estado están. Ha sido un trabajo arduo, pero muy enriquecedor, conociendo de primera mano todos los procesos que tiene la Cámara de Comercio. Para Lina Mersan, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, se debe acercar más la Cámara con los comerciantes debido a que es la gran familia. El apoyo más cercano a los comerciantes, ese es mi primer meta, trabajar de la mano con ellos, que sientan que la Cámara de Comercio los apoya, que es una gerencia de puertas abiertas, que estoy dispuesta a escuchar todas las ideas y todos los aportes que tengan y a que trabajemos juntos por mejorar los indicadores del comercio araucano. Debido al impase que se presentó en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, hay que pasar la página y seguir trabajando de la mano con sus funcionarios. Sí, hay buen ambiente, todos están muy comprometidos, es una entidad que su personal tiene muchos años trabajando en esta entidad y todos saben de cada cargo, se rotan muchas veces, entonces existe un muy buen ambiente, existe una camaradería y existe un apoyo entre todas las áreas. Según Lina Merchan, en los primeros días del próximo año se realizarán algunas reuniones a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. Ya estamos en contacto con el Ministerio de Industria y Comercio para una cita los primeros días del año 2020 y vamos a buscar también la reunión con el representante Carreño, con los senadores, buscar senadores, amigos también que nos ayuden a gestionar recursos para dinamizar la economía. Para la Cámara de Comercio de Arauca, el número uno serán los comerciantes de los municipios que abarca esta Cámara de Comercio de la capital araucana. Y entre otras informaciones, los dos proyectos que fueron presentados por la Administración Municipal fueron aprobados en el Consejo de Arauca. En las sesiones extraordinarias del Consejo también fue aprobada la creación del Fondo de Contingencia para la Alcaldía. En el Consejo Municipal de Arauca se aprobó el proyecto tributario que presentó la Administración Municipal, también la creación del Fondo de Contingencia. Las sesiones extraordinarias del Consejo fueron clausuradas. Yo cada vez me convenzo que cuando hay un objetivo en común, independiente del color, la raza, la religión, todos vamos hacia allá. Y esa es una de las cosas que uno encuentra, por ejemplo, en los congresistas de la costa. Ellos, cuando es de pelear por su región, todos se unen. Igual nos ocurrió ahorita en esos dos proyectos que presenté en el caso de Hacienda. Uno, de la creación del Fondo de Contingencias. Eso es tratar de sanear las finanzas hacia futuro. Eso es lo que hacían nuestros padres de que lo que ganaban reservaban una platica para posibles situaciones hacia futuro. Esa es la creación del fondo. Hay una serie de demandas en contra del municipio, pero solamente cuando la rama judicial lo determine, si nos condenan o no, tendríamos que pagarla. Pero frente a esa situación es mejor ir dejando una reservita de los ingresos corrientes de libre destinación. Ese es el objetivo del Fondo de Contingencia. Entonces, se autorizó y fue aprobado por el Consejo Municipal, gracias a Dios, para que de los ingresos corrientes de libre destinación se separaran anualmente el medio por ciento de ellos con el fin de dejarlos de reserva para posibles o potenciales situaciones, que eso solo define la rama judicial. El secretario municipal de Hacienda de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que el segundo proyecto aprobado fue para que empresas nuevas lleguen al municipio de Arauca. Hubo un segundo proyecto que también presentado por Hacienda, en el cual lo que nosotros quisimos era dejar unos medios o una disposición o un ambiente o una vía para que empresas nuevas vengan y se constituyan en el municipio de Arauca, de tal forma que hacia ellos va un beneficio tanto en industria y comercio como en impuesto predial. Durante cuatro años. Esa es una solicitud que nos hizo la Cámara de Comercio, ella solicitaba ocho, sin embargo nosotros aquí cuando hicimos la proyección encontramos que iniciáramos con cuatro años y que la nueva administración en su análisis del comportamiento de la renta lo mirara y lo podía extender. Otra cosa que nosotros tuvimos en cuenta es que ya quienes vayan a crear empresa, el certificado que le pedían en la Cámara de Comercio por el uso del suelo es totalmente gratis. Entonces ya lo que nosotros estamos es mirando cómo se agiliza y se evita traumatismos y costos para que la comunidad y aquel emprendedor pueda constituirse empresa en unión con la Cámara de Comercio más fácilmente. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el alumbrado público en la capital araucana para las industrias se rebajó del 15 al 10%. El caso del alumbrado público, la industria tenía un porcentaje alto del 15%. Si nosotros estamos buscando facilidades o creando un ambiente propicio para que se cree industria, pues nos toca que darle las facilidades para que ellos lo hagan. En el caso del alumbrado público ellos contribuyen con el 15%, en este caso se rebajó al 10% para las industrias. Y otra que hicimos fue tratar de actualizar el estatuto basado en un fallo del Consejo de Estado donde determinaba la base grabable del impuesto al alumbrado público. En esas condiciones nosotros blindamos de que sea futuro podamos tener un estatuto, sobre todo en el caso del alumbrado público, que nos garantice la financiación para que en los próximos años la administración que venga tenga la opción de modernizar el alumbrado que ya lo puede cambiar a luz LED o a luz solar, que se pueda estar al día en el pago del servicio de energía de alumbrado público, se pueda tener la interventoría y pueda haber una expansión, sobre todo porque nosotros vemos con optimismo que Arauca cada día crece más. Las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca fueron clausuradas en la mañana del 20 de diciembre del presente año. Los invitamos a una breve pausa comercial en Minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca, se viste de fiesta. Gran concierto navideño 2019. Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento. Rock, balada, pop, vallenato, música popular y por supuesto, su majestad, el joropo. Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea. Ubicada en el Caño Córdoba con Avenida Ciudad de Arauca. Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo. En el A, es el A. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. En el AR, energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Oficina Asesora de Paz participó a nivel nacional del taller sobre el conflicto armado de las regiones. Allí se intercambiaron experiencias con los demás departamentos y de actividades que se desarrollaron durante el año. La Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca participó en un taller a nivel nacional con miras de exponer las situaciones del conflicto desde las regiones. Varios departamentos del país participaron. Fuimos invitados por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior en la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana para llevar a cabo un encuentro seminario-taller en la ciudad de Bogotá el lunes, martes y miércoles, ahorita pasado que se denomina Experiencias de Gestión del Conflicto Social y el Diálogo en Nuestro País. José Olivares, asesor de paz de la Gobernación del Departamento de Arauca manifestó que con los diferentes departamentos se expusieron las actividades que se desarrollaron durante el año. Con el fin de que cada ente territorial de los que fuimos convocados los cuales fueron Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Boyacá, Bolívar, Casanares, Santander y Norte de Santander y los municipios de Bogotá, Distrito Capital, Medellín, Bucaramanga y Tibú. Con estos entes territoriales expusimos las experiencias que se desarrollaron en cada uno de estos territorios en el tema de la gestión del conflicto y el diálogo social. ¿Para qué? Para que con estos insumos que dimos a conocer todos los delegados se construya una política pública que permita fortalecer el diálogo social y la solución de los conflictos sociales para que esa política se discuta con los nuevos mandatarios a partir del primero de enero tanto gobernadores como alcaldes de estos municipios y después de discutirla analizarla sea incluida esta política en los planes de desarrollo de cada uno de estos entes territoriales. El funcionario aseguró que todos los departamentos contaron lo bueno y lo malo de cada región a pesar del conflicto armado que se vive. Fue una experiencia muy motivante donde tuvimos la oportunidad los departamentos y municipios asistentes de contar todo lo bueno lo que no se ha podido hacer lo que se ha podido lograr con el tema del diálogo social y la búsqueda de la solución de los conflictos que nos aquejan en nuestros departamentos y municipios. Los nuevos mandatarios tendrán que acomodar a sus programas de gobierno algunas de estas experiencias que se realizaron en la ciudad de Bogotá con el Ministerio del Interior. Y siguiendo con más información el alcalde de Arauca ha recuperado gran parte de la malla vial del municipio de Arauca asegura que se va de la administración municipal con el deber cumplido e invitó a dejar el odio en la parte política. La administración municipal de Arauca una de las piezas claves fue instalar más alcantarillado y recuperar la malla vial del municipio de Arauca también se pavimentó un tramo de la vía Arauca Caño Limón. Hemos hecho muchos alcantarillados Carlos hemos hecho muchas vías pavimentadas yo he pavimentado barrios enteros yo soy un alcalde que le di a las despensas de Arauca que son nuestras veredas o nuestros corregimientos por ejemplo estamos pavimentando por primera vez la vía de acceso que va desde la vía de Caño Limón donde llaman la caseta El Chuzo hasta el colegio está pavimentando esta vía allá en las nubes allá hay 13 veredas que son de vital importancia porque son las despensas de nuestro municipio allí hay cacao allí hay plátano allí hay maíz allí nuestros campesinos tienen que tener la oportunidad de desarrollo vengo pavimentando también una parte para la vía Caracol venimos pavimentando la vía de Clarinetero que son las despensas nuestras y que nuestros campesinos también merecen tener esa oportunidad de desarrollo y de bienestar El alcalde de Arauca Benjamín Socadagüí manifestó que se han mejorado muchas vías del municipio de Arauca con la pavimentación Me lo han dicho los taxistas las calles están mucho mejor que antes y esto lo he logrado en apenas tres años que me han dejado a mí gobernar porque el primer año en la persecución política que me han tenido me metieron fue preso un año no dejándome gobernar al primer mes ya estaba preso eso no se me leen en Arauca por eso llamo a la reconciliación a la unidad de nuestro municipio que dejemos esas diferencias tan marcadas tan antagonistas que son que dejemos ese odio que dejemos ese egoísmo y nos pongamos a construir una mejor Arauca donde quepamos todos El burgomaestre de los araucanos aseguró que el contrato de pavimentación de la carrera 20 y 22 quedaron adjudicados para su ejecución Yo dejé el contrato está listo el contrato está para ya empezaron con la topografía va desde la carrera 20 de la calle 14 allá en el Rinrin va a ir hasta el parque de nuestro municipio hasta la calle 20 creo y con sus laterales con sus calles aledañas vengo pavimentando casi todos los barrios de Arauca yo tengo unos indicadores que mostrar por ejemplo en la comuna 3 se fue transformado allá estamos haciendo también las casas allá tengo se firmó lo del megacolegio todas estas cosas le van a quedar Arauca municipio se pavimentaron esas vías hoy en día usted va a la comuna 3 está mucho más ordenada estamos haciendo los andenes de una de una vía importantísima como es la de Pedronel que va desde el Mogollón hasta el Fórum ya ese contrato comenzaron están haciendo los los separadores para los andenes para ordenarles más los espacios así siguió cumpliendo el alcalde de Arauca Benjamín Socadagüí con su programa de gobierno que escribió trabajadores por orden de prestación de servicios de la empresa en Serpa siguen esperando el pago de sus salarios atrasados si no les cancelan el día lunes se irán a huelga trabajadores contratados por la empresa servicios públicos de Arauca en Serpa por orden de prestación de servicios OPS siguen al frente de las instalaciones esperando el pago de sus salarios atrasados según uno de los empleados de contratación de Serpa el gerente Yair Hernández contrató aproximadamente unas 200 personas por orden de prestación de servicio para laborar y hasta el momento no les ha cancelado sus salarios a los empleados que fueron contratados por orden de prestación de servicios OPS a unos les adeudan dos, tres y hasta cuatro meses de sus sueldos y hasta el momento el gerente Yair Hernández no les ha dado la cara recordemos que hace aproximadamente unos 20 días los mismos empleados realizaron una protesta frente a las instalaciones de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa por la falta de pagos de sus sueldos En esos días el gerente Yair Hernández se comprometió a cancelarle sus salarios atrasados para que levantaran la huelga y regresaran a trabajar pero al parecer el funcionario que los contrató no les cumplió con esos pagos La vez pasada nos giraron unos cheques por parte de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa y fuimos al banco a cobrar nuestros sueldos y la gran sorpresa que nos llevamos fue que el cheque no tenía fondo o sea que salieron chimbos dijo uno de estos trabajadores que no quiso dar su nombre por temor a represaria Los trabajadores que realizan estos reclamos han manifestado que si el día lunes no se les cancela sus salarios atrasados se encadenarán en la entrada de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa hasta que el gerente Yair Hernández les dé la cara y les pague sus salarios Los invitamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su junta directiva presidente ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro Feliz Navidad y productivo año nuevo La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Arauca se viste de fiesta gran concierto navideño 2019 disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento rock balada pop vallenato música popular y por supuesto su majestad el coropo gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha justica carmentea ubicada en el caño córdoba con avenida ciudad de Arauca invitan gobernación de Arauca y la casa departamental de la cultura humanizando el desarrollo en el ar es es la esperanza es una oportunidad de progreso es sentido de pertenencia es paz es territorio Guamaraó es mi empresa su empresa nuestra empresa y la empresa de todos los araucanos en el ar energía que humaniza el desarrollo a continuación los dejamos con un microespacio de la alcaldía de TAM ser llanero es nuestra identidad ante el mundo en la administración de Hernán Camacho se logra enaltecer y llevar a escenario nacional e internacional la tradición del tamaño nato con el fin de promover y rescatar las tradiciones y costumbres de nuestra raza llanera promocionando a nuestro tamaño nato en la ciudad de Bogotá Villavicencio y Barranquilla para fortalecer y preservar la tradición llanera en los niños niñas y adolescentes se institucionalizó mediante un acuerdo municipal el evento cultural festival infantil y juvenil de música llanera el girarita de oro en homenaje al maestro Luis Fernando Domínguez trabajamos con capacidad gestión y resultados por nuestra cultura llanera la administración Todos Somos Tame de Hernán Darío Camacho ha identificado zonas que por su ubicación estratégica son adecuadas para exaltar los valores históricos y culturales de nuestra región uno de ellos es el monumento a la mujer tameña trabajadora esforzada de carácter recio y proveedora de su hogar su influencia y participación han impulsado el desarrollo de nuestra región reubicación de las placas conmemorativas a nuestra historia libertaria realizado por Hernán Camacho nos permite rescatar el valor de Tame en la gesta libertadora porque somos la cuna de la libertad Todos Somos Tame ha trabajado incansablemente en darle su valor cultural e histórico al municipio de Tame a través de la Casa de la Cultura logrando ampliar la oferta cultural con instructores de las escuelas de formación artística y música estamos construyendo un territorio de identidad y cultura y llegamos al fin de la misión de hoy viernes finalizando la semana de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a todas las personas que día a día se conectan con nosotros a que estén pendientes de nuestros boletines informativos de lo que resta del año así que les deseamos una feliz noche a todos